Oye loco, para un poco, queda mucho verano, viene el coco, yo tampoco Me acuesto temprano, oye loco, para un poco, que te vas a quedar pequeño Duerme un poco, descansa el coco, que los porros no dan sueño Anoche tuve otro sueño mojado, soñar es gratis pero despertar me salió caro Yo di mis letras sin saber que jugaba al horcado, ahora tengo cuidado, no pisar en lo fregado Tú, pregúntame por qué no paro, entre los dos sigue habiendo un sentimiento muy raro No me llames loco, lo que haya más me alocado, pongamos un gin tónic en lugar de tu abogado Deja que le dé un calo, antes de que tus uñas niña vuelan a quemado Antes de que tu padre venga y vea lo que hace, no queremos víctimas mortales ni disparos Si tú no puedes jugar, gano, en el empate los dos salimos perjudicados Tira los dados, pon tu soldado, y que empiece la guerra que gane el mejor en ser malo Ahí lo perdí, todo está claro, tocado en A6, A7, ahogado Tú jugaste bien tus cartas, yo perdí los dados, luego te escribí mil cartas, no tuve reparo Yo un rapero en paro, tú la cartera cargada de vales de regalos Tú decenas de escenas y yo no he cenado, tú la casa y los niños, yo los reyes mago Aún así te compré el regalo, estoy embargado, ansío, esos 50 pavos Estoy envasado al vacío y tú te has caducado, me diste mi guasa a unos tíos y no te los han dado Deja que le dé otro calo, ningún año de mi vida los pasé en vano Yo también tuve que querer a otra y cuando tuve que hacerlo, me exploté el grano Cambiaré, tarde o temprano, soñaré como cuando era un enano Fumaré hasta que deje de ser malo, porque los porros no dan sueño, hermano Oye loco, para un poco, queda mucho verano, viene el coco, yo tampoco, me acuesto temprano Oye loco, para un poco, que te vas a quedar pequeño Duerme un poco, descansa el coco, que los porros no dan sueño Me gusta fumar pensando, me gusta pensar fumado, me gusta super fumado Con olor a sándalo, cenemos en un bárbado, me gusta que seamos un party Me gusta estar a su lado, y me gustan sus ojos a su lado, y me gustan sus párpados Vayamos hasta un jazz salon, me gusta que le guste mi rap Me gustan sus pintas, y me gusta pintar, me gusta cantar Cuando llove a cantar, dejémonos llevar, come on Me gusta que no tengamos plan, y me gusta observar, y me gusta fumar Me gusta mirarle el culo, mientras fumo por fuera del bar el sábado Montemos aquí un escándalo, me gusta que estés loca de verdad Me gusta tirar piedras al mar, me gusta verlas rebotar Me gusta su sabor a arándanos, bailemos al compás, alón Me gusta estar juntos en el sofá, me gusta ser pareado Y me gusta escribir los tumbados, me gusta dedicarle un párrafo Juguemos con tu diabolo, y es que me gustas tu, puto sin alma Oye loco, para un poco, que da mucho verano Y en el coco, yo tampoco, me acuesto temprano Oye loco, para un poco, que te vas a quedar pequeño Duerme un poco, descansa el coco, que los porros no dan sueño Escribo, cuando pido coma la mal vivo Pero nunca pierdo los sentidos, indago con lo supuesto prohibido A veces por motivos de sonido Y sigo, con mi cabeza como peor enemigo En noches en las que no sé ni lo que digo Pasando un kilo, si ves que solo río Es que llevo un rato pescando ya lo mío Dame sol, dame mar y palmera Dame algo prohibido pa' pasarme aquí toda la tarde entera En Canarias solo existe el otoño y la primavera La enchufa con Vice Segundo y su Guantanamera Y voy, tranquilote y suave Haciendo que me odies o me ames Según me siente bajaré este label del color que es Vete tú a saber, con poco flotaré en mi nave Y fluyo, que esa es la clave Y luego huyo, de esas ciudades y su barullo Vienes pero sin refugio, ojo no cabe No, nena no soy tuyo Déjate llevar, no vas a sufrir Vamos a volar y tranquila que yo también tengo vértigo El plan va a ser fluir si te parece mejor Solo mientras respetes mis hábitos Encuentro sin buscarlo, pierdo antes de tenerlo Con demostrarlo, fue suficiente, me largo Llámame a solas para vernos, que yo me encargo De tu sonrisa y de tu cuerpo, te busco Entre tanta niebla especia y luego te seduzco Te envuelvo en una sábana y te fumo Si este fumo no te mola, me voy fuera un momentito Y lo consumo, ahora vuelvo Oye loco, para un poco Queda mucho verano Viene el coco, yo tampoco Me acuesto temprano Oye loco, para un poco Que te vas a quedar pequeño Duerme un poco, descansa el coco Que los porros no dan sueño Oye loco, para un poco Queda mucho verano Viene el coco, yo tampoco Me acuesto temprano Oye loco, para un poco Que te vas a quedar pequeño Duerme un poco, descansa el coco Que los porros no dan sueño No te vas a quedar pequeño No te vas a quedar pequeño No te vas a quedar pequeño Loco, para un poco Que te vas a quedar pequeño Gracias por ver el video.